Esto es agua viva para el sediento, es para salir que le pita M-I-A-M-I-S-A-R-U-S-I-N-O-M-A-R-E Soy, yo soy un instrumento, soy, para entrar en el desierto Soy, yo soy un instrumento, soy, para llevar el agua de vida al sediento Soy, yo soy un instrumento, soy, para entrar en el desierto Soy, yo soy un instrumento, soy Porque lo que traigo es agua viva, lo que traigo es agua viva Esa es tu alma, agua viva, lo que traigo es agua viva Recójalo con calma, agua viva, lo que traigo es agua viva Hey relax, agua viva, lo que traigo es agua viva Esta agua viva nunca muere y no conoce contaminación Ella sació la sed de mi corazón, a la bendición no le pongas para agua Eso lo quiere, bañarte de su agua Hey, para los nevitas lo que traigo es Hey, cosa por a cielo pa' tu alma Hey, de agua señalada porque tiene Hey, entre diez mil Soy, yo soy un instrumento Para refrescarte si estás en el desierto Soy, yo soy un instrumento Para llevar el agua de vida al seriento Soy, yo soy un instrumento Instrumento soy Para refrescarte si estás en el desierto Soy, yo soy un instrumento Instrumento soy Hey, yo soy un instrumento Hey, yo soy un instrumento Y yo me pego Deseándote, deseándote Deseándote, te la amas de tu espíritu con poder Yo te aseguro que no me dejaré Iré a buscarte y no me detendré A ti estaré Deseándote, te la amas de tu espíritu con poder Soy, yo soy un instrumento Para refrescarte si estás en el desierto Soy, yo soy un instrumento Instrumento soy Para llevar el agua de vida al seriento Soy, yo soy un instrumento Instrumento soy Para refrescarte si estás en el desierto Soy, yo soy un instrumento Instrumento soy Porque lo que traigo es Agua viva Lo que traigo es Agua viva Pa' que saciés tu alma Agua viva Lo que traigo es Agua viva Para escójarlo con calma Agua viva Lo que traigo es Agua viva Hey, relax Agua viva Lo que traigo es Agua viva Esto es Erika Tepita Junto a M.I.B. Y el Glaster Esto es Agua viva Lo que traigo es Agua viva Lo que traigo es Pa' que saciés tu alma Agua viva Lo que traigo es Agua viva Para escójarlo con calma Agua viva Lo que traigo es Agua viva Hey, relax Agua viva Lo que traigo es Agua viva Agua viva Agua viva